ninguna compañía mira no sirve claro eso está vuelto un disparate el internet tú mandan una nota de voz y dura más de una hora países viva dice quítate oran dice quítate ninguna sirve ninguna de esas compañías que han traído aquí uno tiene el teléfono para que inteligente para que compra teléfono inteligente para nada porque no se van los mensajes teléfono inteligente para que cada rato de edad que se va y viene se va y viene y no sirve nada más cogiéndole los cuantos los pobres y felices no solamente con internet sino hasta con la llamada al tuya mar campo y hay en lugares que no se escucha y esta parte deben tomarla porque es muy necesario para las emergencias las problemáticas los accidentes el internet está en el suelo y debes retomar todas las compañías venir visualizar las antenas que lo que está pasando porque de verdad que da pena con lo que es la comunicación a nivel general cerca del internet no te voy a hablar de internet te voy a hablar de las compañías telefónicas que existen instaladas en pedernales ninguna ninguna sirve en cualquier ocasión tiempo lluvioso todas tumban su línea nos quedamos nosotros incomunicados totalmente y el internet usted puede imaginar tu envía una nota de voz 34 minutos después de que se van bueno las autoridades de indotel se han olvidado de la comunidad de pedernales o de la región sur porque las plataformas de internet ninguna están eficientes todas se caen de que hay un nublado de que hay una brisa ya no hay comunicación pedernales está incomunicado hacemos llamada al señor de su arroyo de indotel para que por favor trate de regular mejor el sistema de internet en la provincia de pedernales porque está totalmente totalmente en el suelo y y y y y y y y y